Música Estamos presentando en Kaper un nuevo diseño de un gabinete para armar arreglos lineales que es el modelo SLA B7+. SLA es porque es un Symmetric Line Array. Eso quiere decir que tanto desde el eje horizontal o el eje vertical siempre es simétrico. Es decir, no tiene arriba, abajo o derecha, izquierda. Eso tiene las ventajas de que el lóbulo que genera también es simétrico. Es decir, no tiene arriba, abajo ni derecha, izquierda. Es una sección de esfera simétrica. Música Es un sistema que ocupa ahora nuestro lugar de privilegio como tope de línea y está dirigido a espacios grandes. Es decir, estamos hablando de miles de personas en su configuración de hasta 24 cajas y esperamos que sea un estándar de un producto resuelto, diseñado y fabricado íntegramente en la Argentina. Música Desde el inicio de la idea hasta la concreción de la misma fueron dos años y medio de desarrollo. Es un gabinete muy compacto, incluye 4, 6, 8 transductores, dos parlantes de 12 pulgadas, cuatro parlantes de 6 pulgadas y media y dos drivers de 1.4 de formato grande. Y tiene la particularidad de incorporar amplificación. Es decir, acá hay un amplificador fabricado por Powersoft en Italia que tiene cuatro canales totalmente independientes y con un DSP interno y además tiene sus puertos de comunicación que permite interconectar cualquier cantidad de sistemas, agruparlas, monitorearlas a distancia, cambiar sus ecualizaciones, sus líneas de retardo. Bueno, infinidad de posibilidades que permite el software Armonia que es propietario de Powersoft. Este amplificador tiene cuatro canales de 1000 watts. De esos cuatro canales, un canal alimenta un parlante de 12 pulgadas, el otro canal alimenta el otro parlante de 12 pulgadas, otro canal alimenta los cuatro parlantes de medios y el otro canal los dos drivers que están metidos en unas guías de onda isofásicas acá adentro. El trabajo que hemos hecho en estos dos años y medio nos ha permitido lograr resultados de control de directividad muy, muy interesantes. Hemos logrado un patrón de directividad horizontal tremendamente compacto y constante desde 20.000 ciclos hasta cerca de los ciento y pico de ciclos y un patrón vertical sin lóbulos superiores e inferiores, en este caso porque es el vertical, a la par de las primeras marcas del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!